Me da mucho placer venir al Tigre, este teatro no puedo creer, qué maravilla, qué limpieza, qué alegría para los artistas tener, porque los teatros para nosotros son como casas. Buen escenario, buenas luces, buena escenografía, así que muy feliz. Y bueno, van a haber alegría, sobre todo alegría, mi personalidad, una mujer hermosa como Grace Scotch y sus bailarines, dirigidos por Patricia Vargas, un cuadro, alegría, humor, me van a tener a mí, muy cercana, porque todo el tiempo rompo la cuarta pared y tengo un gran acercamiento con el público, que es lo que más me gusta. Creo que van a ver un show que les va a encantar, y yo estoy encantada con el nombre de Pepe Soriano y el teatro, imagínense ustedes, estar acá en Tigre, que es lo más. Para nosotros es un orgullo, porque nunca pensábamos tener un teatro, y tener un teatro no es poca cosa. Tenemos un polideportivo nuevo también en el barrio La Mascota, así que para ir al centro, por ejemplo, ya uno no puede, o porque ya queda lejos, acá tenemos gratis. Entonces aprovecha, es una buena oportunidad para los vecinos. Mejor que pudieron haber hecho para Benavides, mirá lo que es esto. Así que feliz. La verdad que acá hacía falta un montón, porque se agrandó muchísimo y no tenemos mucha como para salir. Pienso que está muy bien, es una obra muy importante que han hecho.